¿En qué va el caso? En este momento tuvimos la audiencia ante la jueza, en la cual dictaminó que se le va a vincular a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. Como medida preventiva, lo sabemos, ahorita él se encuentra en el reclusorio. Porque sus abogados querían que saliera él, como medida profesional, que estuviera en su casa. Entonces, creo que los abogados, gracias a Dios, se logró en que estuviera porque hay peligro de que pueda salir del país. Más por la situación de que él nos comenta, pues de su situación económica, que le es fácil. Y bueno, pues ahorita, bueno, creyendo ahorita en las autoridades y esperando a que se va a iniciar apenas un proceso. O sea, realmente estamos en el inicio, porque realmente el proceso va a empezar. Nada más estamos, ahorita nada más determinaron el delito y la medida preventiva, pero ahorita apenas estamos iniciando. Edith, ¿eres mamá? Claro. Y ya se publicó esta carta, esta especie de comunicado de la mamá del fofo, pues también haciendo distintas referencias a lo que implica la educación de un hijo, etcétera. Y me gustaría saber, pues tú, ¿qué piensas? Si tenemos la carta para que me ayuden a ponerla, por favor. Y pues leer un poco de lo que dice la carta, porque efectivamente dice, he cometido errores, he fallado en mi responsabilidad como madre, ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Pues miren, yo, bueno, quisiera comentar, yo el día de ayer precisamente me hicieron llegar esta carta, pues diferente, porque yo le agradezco a la gente el apoyo que ha tenido y a ustedes los medios, porque estoy aquí. Yo realmente creo que no, esto no es real, no le doy la veracidad como tal. Siento que si la señora realmente hubiera querido mandarme una carta, lo hubiera hecho, hay otros medios. Directamente. Considero yo que esto no lo considero real, ahorita tenemos que tener cuidado con toda la información que tenemos. Esto puede ser una estrategia de la defensa. Entonces, pero yo creo que si fuera así como estrategia de la defensa, como me lo comentas, yo creo que directamente hubiera sido con mi abogada y la hubieran hecho de manera directa. O sea, yo la verdad no le doy la veracidad como tal, pero si vamos a ponerlo en tela de juicio, si fuera así, la leí, por supuesto, yo creo que a todos, creo que la leímos y es una mamá, bueno, ante todo la señora me merece todo mi respeto, porque, bueno, pues no fue la persona que me agredió. Claro. ¿No? Quien me agredió fue su hijo, yo soy madre, soy madre de dos hijos, dos jóvenes, y la entiendo y si, y como les comento, si esto es real, bueno, pues ella comenta que ella no hizo un buen papel como madre y creo que es difícil aceptarlo. Creo que es algo muy fuerte de su parte, si es que es real. Y por otro lado, también ella lo comenta, que reconoce que su hijo cometió un delito, o sea, y reconoce que efectivamente ella esperará también lo que dictamine un juez, al igual que es lo que yo también estoy esperando. De acuerdo. Aún así, Edith, aparentemente están utilizando esta carta, incluso otros momentos importantes en la audiencia, donde están haciendo a ver un fofo mar que es arrepentido. Sí, claro. ¿No? Y buscando un perdón. ¿Le vas a otorgar el perdón? Sin entender realmente, o sea, yo me voy a encarar y que me pateen todos. A ver, la violencia no cura la violencia. Pues miren, en este caso, mucha gente tiene esa duda, ¿no?, de un perdón. Es que en este caso no podríamos otorgarle un perdón porque el proceso como tal, por el tipo de delito, se sigue de oficio. Entonces, yo ya no tengo nada que ver en esta situación. O sea, porque ahí creo que hay el error de otorgar un perdón. Por el otro lado, de verlo, bueno, a él, bueno, pues, este, la situación que está pasando ahorita, como lo vimos en la audiencia, de que, bueno, de que él habla y pide un perdón, pues yo les voy a comentar mi punto de vista sobre la audiencia. Él, efectivamente, se refiere muy, muy lindo a su madre y eso se lo aplaudo, de cierta forma. También habla de su novia, que él ya se iba a casar. Ahí lo habla en la audiencia. Pero creo que la parte más importante y medular de esto creo que le faltó. Y decir, señora, víctima, Edith, discúlpeme. O sea, sí me explico, ¿no? O sea, como me comentas, sí, hubo una referencia, ¿no? De, vamos, muy lindas a su madre, a su novia. Pero al final de cuentas, la razón por la que estás ahí es porque tú agrediste a una persona. Y la persona está presente y la tienes a unos metros y jamás me pidió una disculpa. Edith, tú que sí tienes la oportunidad, y más allá del contexto de la golpiza, más allá del contexto de las audiencias, ¿qué te gustaría decirle a Fofo? A mí me gustaría decirle, y si algún día ve esto, me encantaría decirle que todos los actos que cometemos, como lo dice su propia madre, si es que hizo esta carta, todas las acciones que nosotros realizamos en esta vida, para bien o para mal, tienen consecuencias. Y que lo que él hizo simplemente es la justicia, una acción que él provocó en mi contra, sin haber un motivo ni una razón. Y yo le quisiera decir que, bueno, que busque ayuda psicológica, que la requiere, que ese comportamiento de ira que tiene y de coraje, desmedida, y desmedida hacia nosotros las mujeres, porque al momento en que él me estaba golpeando, era una serie de, vamos, digo, no lo puedo repetir, pero era una serie de insultos, y no nada más a mí como mujer, sino como que se refería a las mujeres, y al momento que me golpeaba, era, yo lo veía, que era con un odio, o sea, como si nos conociéramos, veía yo cómo impulsaba hasta su pierna, para poder dar todavía la patada más fuerte de lo normal. Entonces, creo que él lo que ocupa es ayuda, ocupa ver una persona para que le ayude a salir de esto. Creo que también las actuaciones que ha tenido antes de lo que me pasó a mí, creo que no son normales. Si vemos nosotros, yo la verdad no era seguidora de él, ahora, bueno, pues para poder saber un poquito más de él, he visto, bueno, pues su contenido, y realmente, pues vemos que no tiene contenido, que realmente es vacío. Está desconectado a la realidad, básicamente. Muy desconectado a la realidad, por supuesto, que eso es una de las cosas que más indignó, que pues por el dinero y demás, pues se desconectó a la realidad, y bueno, pues así como lo estás narrando tú, y así, así como miles de mujeres y millones de mujeres sufren violencia en este país, se tiene que detener y tiene que haber un castigo ejemplar. Agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, muchísimas gracias. Yo les agradezco por haberme invitado y darme este espacio y darme voz, y darme voz para que otras personas y otras mujeres, sobre todo, que estén sufriendo violencia, que sean agredidas, que sean golpeadas, saben que si hay una autoridad que las va a escuchar y lo están viendo conmigo, porque en ocasiones creemos nosotros que por ser una persona importante o por tenerle miedo, no podemos proceder, y ya vimos que sí, y lo estamos logrando en este momento, lo tenemos ahorita embarriendo. Entonces, quiere decir que nuestra voz, adelante, y de veras a todas las mujeres, yo las exhorto a que no se queden calladas. Gracias, por eso nos soltamos el caso. Gracias, Edith.